¡Hola! Estás en Emilius VGS. No me quería despedir de este año 2020 sin un tutorial de Spark R. En este video te explicaré cómo podemos utilizar el Face Count para cambiar la escena, un objeto, entre otras cosas. Este actuará como si fuera el activador de la interacción, como un Screen Tap. Le podemos dar un uso muy interesante. ¡Quédate hasta el final! ¿Estás listo? ¡Comencemos! Vamos a crear un proyecto con la plantilla Face Tracking. Lo primero que debemos hacer es buscar objetos 3D. En este caso usaré diversos sombreros, por ello buscaré en la librería la palabra Hat. Me gusta este, porque además tiene pocos vértices. ¡Lo importamos! Busquemos dos más. Este sombrero de Capitán también me gusta. Por último, seleccionaremos este de mago. ¡Listo! Ya tenemos los 3 sombreros. El próximo elemento que debemos importar es el Head Occluder. Este elemento nos permitirá colocar los sombreros de una manera más realista. Lo incorporamos dentro del Face Tracker. Ahora vamos a agregar el primer sombrero dentro de la jerarquía del Face Tracker. Como es evidente, tenemos que ajustar su escala. Recuerda que mucho mejor es trabajar tus propios archivos a medida. Esto tomará un poco de tiempo. Luego, agregamos el próximo objeto 3D. Aunque se vea muy chistoso, tenemos que hacer ajustes también. Si es necesario, quitamos el Check de Visible del anterior objeto para trabajar con comodidad. ¡Listo! Pasaremos a agregar el último sombrero. Y repetimos la misma acción. Esta me tomó más tiempo por su forma compleja. ¡Listo! Ya tenemos los 3 sombreros. Ahora vamos a trabajar con el Patch Editor. Arrastramos el Face Tracker. Este es el primer paso para crear la interacción. Luego llamamos a los visibles de los 3 objetos. En estos momentos, usaremos la lógica que expliqué en mi video de ScreenTap. En dicho video, hablé sobre cómo usar el Counter y el Equals Exactly para lograr una interacción básica. Te lo recomiendo. En nuestro Patch Editor, importamos el Counter. Y colocamos el número 3 en el Maximum Count. Llamamos a los Equals Exactly y los conecto de esta manera. Lo que necesitamos aquí es solo el Face Finder. Pues no vamos a trabajar sobre el rostro en sí. Borramos estos dos Patch. Llamamos al Equals. Y conectamos con el Count del Face Finder. Luego conectaremos todo de la siguiente manera. ¡Listo! Ya está completado todo el flujo de trabajo. ¡Vamos a probarlo! ¿Qué te parece la dinámica? Divertida, ¿verdad? Puedes hacer diferentes tipos de juegos. Recuerda que este es solo un video básico. Vamos a explicar un pequeño tip. Podemos agregar una pequeña instrucción, un anuncio lúdico, para tratar de explicar mejor de qué trata este filtro. Para este caso, vamos a agregar un plano 2D de ejemplo. Dicho plano tendrá su material. Lo ajustamos para mejorar su posición en la escena. Y listo. Agregamos nuestra textura e instrucción de esta manera. Seguimos ajustando. Importamos el elemento visible de dicho plano. Si quieres agregarle mayor dinamismo, podemos utilizar la animación Float. Hacemos ajustes en la animación. ¡Genial! Ahora solo nos queda conectar el visible del plano con el Equals. Ahora sí, ¡vamos a probarlo! Podemos jugar con el filtro mismo, moviendo la posición del smartphone y lograr una interacción diferente. Crear algo mejor a este ejemplo depende de ti y estoy seguro que lo harás. ¿Qué te pareció? ¿Lo utilizarías en tu próximo filtro? Déjame un buen like y suscríbete si te gustó este video. ¡Este es todo por el momento! ¡Emilius BGS se despide! ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!